Reino Unido ha dado luz verde a los viajes a España. Los turistas británicos que arriben al territorio no tendrán que someterse a una cuarentena de 10 días a partir del 19 de julio. En cambio, sí tendrán que hacerse dos test PCR. La reducción de las restricciones se limitará por el momento a residentes en Reino Unido que han recibido las dos dosis administradas en el programa británico de vacunación. Sin embargo, el gobierno del país analiza en conjunto con la Unión Europea y los Estados Unidos cómo abrir los viajes de sus ciudadanos a Reino Unido este mismo verano. La decisión fue tomada por un grupo de ministros del gabinete de Boris Johnson en el día de ayer. La misma coincide con un plan para relajar casi todas las restricciones existentes en Inglaterra para combatir la pandemia.